¡Qué pasa, manes! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al vlog postpartido en esta ocasión para el Real Sporting de Gijón 3 o Sasuna 1. Si estáis escuchando bien, ganamos por fin, ganó el Sporting, volvemos todos con el abelardismo, volvemos a que somos de primera, que no sé qué, que no sé cuánto, por favor, vamos a calmarnos. Sí que hay verdad que hay una victoria muy importante, sí que hay verdad que en tres puntos quieren algo más que tres puntos, un rival directo, un golpe moral, como lo queramos llamar, pero hay que tener los pies en el suelo y hay que ser conscientes de que, vale, empezamos también ganando, o sea, haciendo siete de nueve puntos a principio de temporada, pillamos una racha negativa que creo que nos hundió a todos un poco en la mierda y ahora volvemos a ganar. Hay que mantener el tema, sí, hay que seguir con el estilo, no volver a chiflar con dos delanteros y movidas así, porque no sé si os fijasteis, pero cuando acabamos jugando con Viguera y con Carlos Castro, o sea, con dos delanteros, fue cuando nos marcaron un gol y hicieron un tiro larguero, o sea, que Pugiting de pies en el suelo, el sistema GST, líneas juntes, cinco defensas, como lo queráis llamar, o sea, 5-4-1, 4-5-1, lo que queráis, pero hay que meter gente ahí en el medio, embotellar al rival, porque si no, estamos jodidos. Segunda parte, antes de empezar a meternos en lo futbolístico, yo os agradezco a todos los que cada vez que hace algo bien Douglas os acordáis de mí, si veréis estos blogs veríais que llevo diciendo básicamente que hoy, o sea, el anterior partido contra el Real Madrid y contra la Real Sociedad fue de lo poco que salvaba, básicamente Taisaito Sai con el rencorazo de la canción, que os ha, o sea, decís que me la inventé yo, bueno, y si queréis que os diga que me la inventé yo, pues invento me la yo, pero ya os digo que, como expliqué, yo no me la inventé, con lo cual podéis seguir ahí con el escozor, chicos, y seguir citándome tweets y tal, porque realmente me la trae bastante al fresco, si sois felices así, pues yo soy feliz con vosotros, así que, todos contentos. Es más, a Carmona, más madera que idillo Carmona, que os lo puede decir cualquiera, más madera que idillo Carmona, pues creo que nadie lo daría, y hoy en día tengo que decir que he de los mejores que tenemos en el equipo, porque se lo está demostrando, porque si a mí vienes y me dices tú, mira, marco un doblete, marco contra el Madrid y el Bernabéu, hago buenos partidos, trabajo y tal, pues digo, oíste, chapó, chavalín, me callo la puta boca, yo no soy un hater de estos esquizo del Twitter que dicen, no, porque aunque lo haga bien, voy a estar ahí, y eso es lo que hacéis vosotros con los tweets y les menciones y mierda, que bueno, que sí, que si queréis mencionar ahí a sus, a vuestros 100 subseguidores o 200 o 500 o 300.000, pues feliz, yo, feliz, yo encantado, así, oíste, mantenemos una relación cordial, si a mí tres cojones me importa, pero bueno, dicho esto, no estamos locos, hemos fichado a Douglas y Douglas hoy marcó, Douglas hoy marcó gol, hizo lo de puta madre, hizo un partidazo, hay que reconocerlo, para mí la formación tiene que ser esa, tiene que ser con tres centrales para que él se sienta protegido por detrás, para que pueda subir, porque realmente, si lo pones de lateral y tiene que subir y bajar, ahí yo creo que estaría más jodido, pero con tres centrales que tenga un Lee, yo, un Mere, una Morevieta por detrás haciendo la cobertura, está de puta madre, de puta madre y se ve que sube, aparte con confianza, en cara, regatea, a veces regatea más de la cuenta porque no la suelta, pero bueno, que tenga confianza el chaval, me parece de cine. Charlie Carmona, doblete, doblete Carmona, Carmona de Fenestrau, Carmona que no contaba a Pabelardo, pues mételo ahí, empieza a correr, empieza a echarse el equipo encima, y Carmona marca dos goles y a callar la boca todos y a callar, porque marca dos goles, es más, el segundo gol lleva una auténtica maravilla, o sea, lleva una vaselina de puta madre, yo no sé si realmente, si le llega a fallar, tendría que pitar el árbitro penalti, porque el portero sí que se lo cruja, o sea, se lo arrolla, pero nada, de puta madre Carmona, y oye, que siga así, yo, mira, si tengo que decir que, si Carmona lleva el MVP de la temporada del Sporting y seguimos en primera, pues de puta madre, y si tiene que ser con Douglas, pues lo mismo, y si tengo que coger y ir a Douglas y decir, Douglas máquina, tienes pagado todo lo que tú seas capaz de beber un sábado o en fumando, pues paga, me cago en Dios, pero que siga currando ahí tu tío Douglas y que siga haciéndolo bien. También decir que Isma López, una bestia por la banda izquierda, meré, lo de meré, lo de meré, lo de meré, lo de meré, yo de, lo de meré, yo es que me quedo sin adjetivos con meré, hermanos, yo lo de meré, chapó, es que va a durar este aquí, lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio, hermanos, pero bueno, ya lo que hay por lo menos cuando nos lo vengan a fichar, que no hagan la clásica de, oye, venía a preguntar por meré, dos kilos si lo lleváis, no, no, por lo menos cuando digan, oye, que os damos diez por meré, pues yo que sé, que digan, no, diez no, hombre, con que nos deis ocho, porque bueno, esta gente os dirá, no, diez no, joder, con que nos deis siete y tres, porque va a ser lo que va a pasar, venderán luz, mal venderán luz, luego dirán que somos como la Real Sociedad, la Real Sociedad llegó al Madrid y dijo, oye, quiero ir a Ramendi, dijeron, mira, aquí trae cláusula de restricción, X, pues tú pagues este X y te lleves a Iyarra, y dijo el Madrid, vale, y luego Iyarra volvió, pero bueno, eso ya son otros temas, ¿no? Aquí regalamos, mal vendemos, o como cojones lo queráis llamar, pero ahora tampoco vamos a hablar de eso, vamos a hablar del partido, vamos a hablar un poco del tema. 65% de posesión en la primera parte, me quedo con ese dato, tíos, me quedo con ese dato, una primera parte que tuviste controladísima, el Pichu salvó el gol, salvó el tiro al palo, y una micro aproximación no hizo nada, o sea, no hizo absolutamente nada. Sí que la verdad que nosotros tampoco, digamos, hicimos muchas ocasiones clares, pero sí que, joder, la de Carmona, otra vez, que se tiró un autopase y cruzó la, varios centros, estuvimos colgando muchos balones, tuvimos córners, tuvimos muchas ocasiones en plan de aproximaciones y tal, internaes, una de Carlinos Castro al final un tiro lejano, bueno, cosuques, ¿no? Cosuques así que se fueron viendo, y a mí eso me mola, me mola porque el equipo juega porque no es el patadón del 4-4-2. Es más, estábamos en la radio y justo dije yo, no entiendo por qué cojón está tirando tantos centros a Morevieta, zas, o sea, en plan diciendo, ¿qué centro otro que no sea a Morevieta? Pues, asistencia de a Morevieta. Estoy diciendo, joder, Muy Gómez, la verdad que, de los que más flogos estoy viendo, zas, asistencia de Muy Gómez. Digo lo de que el Pichu que está viviendo como un cura este partido, zas, gol de los es una, o sea, que básicamente hoy todo lo que decía yo iba al revés. Pero bueno, tuvimos suerte y salió bien la jugada. No sé qué más deciros, tíos, no sé qué más deciros, estoy contento, estoy alegre, vamos a encontrar el español ahora este fin de, hay que intentar amarrar algo, un empatín por lo menos, no volver a pringar porque luego viene el Villarreal-Morinam va a ser un partido bastante jodido. Y bueno, yo quiero saber vuestra opinión en comentarios, quiero que me comentéis ahí si vosotros erais de los que decíais que Douglas iba a ser el mejor fichaje del año del Sporting, al contrario que yo, evidentemente, podéis también recalcarlo ahí en comentarios, es decir, el op hijo de puta, cállate la boca, que Douglas te está callando la puta boca, que es lo que pone la gente por Twitter, ponedlo uno, luego el otro, uno cítame, otro cita ese otro, otro cita ese otro, y empiecen así, ¿no? Debe ser ahí cuatro colegas o cinco que, oye, que son así, son felices así, pues yo contento, tíos, yo si vosotros sois felices echándome en cara lo de la canción de Douglas, yo feliz, hermanos, tengo unos problemas yo por la canción de Douglas, que flipáis, chavales. O sea, no os podéis imaginar lo que me jode a mí que marque goles Douglas, lo que me jode a mí que Douglas juegue bien, es que me, un espuñal a ese en pecho, hoy no duermo, ¿eh? Hoy sabiendo que marco Douglas, no voy a dormir, y más sabiendo que hay gente en Twitter que te enfada por eso, uff, hostia, chaval, vaya peso, vaya cargo de conciencia que tengo yo, es que además, es que además la gente empieza, ¡vuelvo a cantar la canción! ¡Inventad otra canción ahora! Y es que no me la inventé yo, son tan gilipollas la peña que no sabe ver los putos vídeos de atrás y ver que, es que, tuve que hasta explicarlo, yo esto parezco como ir al colegio y decir, a ver, neninos, que no seáis tuntinos, que la elección lleve un 2-3, que no quiero deciros otra vez que yo no inventé el 1-2-3, que estoy así, la gente, la gente, así, porque yo sé que estoy loco, que estoy mal de la cabeza, yo sé que tampoco soy muy listo y lo que queráis, pero es que hay cada zoquete por ahí, hay cada zoilo, chaval, que debería hacérselo mirar, ¿eh? Debería hacérselo mirar, pero bueno, pa' algo está la opción de citar tweet y pa' algo está, o sea, que yo, contento con vosotros, chavales. Ya sabéis, si os mola el blog, reventar el like, suscribiros, comentar aquí abajo que visteis vosotros hoy el partido, cómo lo visteis, cómo no lo visteis, qué opináis, si este y el camino a seguir, si no, si Douglas merece estar ahora mismo en la selección brasileña, si Carmona tiene que ser titular de aquí a que se acabe el año, yo, sinceramente, ojalá, Carmona y Douglas mantenga en este ritmo hasta el final de año, yo encantado, porque, al igual que a Canella se hidió leña, luego, cuando jugó bien, se dijo que jugó bien, y luego, cuando jugó mal, se volvió a decir que jugó mal, o sea, aquí, aquí, básicamente, yo no estoy aquí para decir en plan de, no, no, yo tengo que hablar bien siempre de fulanito, menganito y menganito, y mal de tal, 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 no, no, yo digo lo que me sale a mí de los huevos, y si no te gusta la mi opinión, pues tienes dos opciones, o opinar tú y decir, no, pues no estoy de acuerdo contigo, Lopi, o tragalo, o tragalo, y decir tú, bueno, pues oye, ti chaval, no tengo, no me gusta lo que di, pero bueno, y es lo que hay, y como y es lo que dice él, pues y es lo que dice él, yo diré otra cosa, y si no, si todo el mundo pensara lo mismo, pues sería una puta basura esto. La pena ya que yo suelo pensar bien, y es el único problema que tenéis, y es el único inconveniente ya que yo suelo tener la razón, o bueno, eso creo. Así que nada, venga, que se me va la pinza, nos vemos en próximos vídeos, chicos, abajo, opinad, que salseo, salseo ahí abajo, salseo ahí, el opifo de puta, calla la boca con la canción de Douglas, el bicho Manolo, me cago en Dios, y Carmona Dios, y la Virgen. Y es lo que hay, hermanos, nos vemos. ¡Chao! Y esta semana, Apple Español, Apple Español, guajes, Apple Español.